Vamos a comenzar, les voy a contar un poco cómo vamos a hacer la agenda de este webinar. En primer lugar, bueno, esta es la introducción, les estoy contando un poco cómo va a funcionar el webinar en estos primeros cinco minutos. Después les voy a dar la palabra a Mariela Rocha para que haga su presentación. Y finalmente les vamos a dejar un espacio para consultas. Para explicarles un poco cómo funciona la herramienta Zoom, que es la que estamos usando para el webinar, ustedes pueden ver que tienen un botoncito de una mano. Y bueno, Mariela va a dar su presentación, ustedes pueden levantar la mano para luego al final de que ella culmine con toda la presentación, ustedes pueden hacer alguna pregunta, pero los incentivamos más a que las preguntas las hagan a través del botón de preguntas y respuestas, que pueden ver que está ahí. Tienen uno de preguntas y respuestas y también tienen uno que es un chat. El botón del chat, la idea es para que sea más de interacción entre los participantes, o sea, para hacer comentarios. Nosotros también estamos atentos a responder por ahí, pero la idea es que las preguntas a Mariela las dejen por el botón de preguntas y respuestas para que ella al final de la presentación las pueda ir respondiendo. Y en la parte de chat pueden ir haciendo comentarios o cosas que les parezca interesante que se pueden hacer. También les comentamos que este webinar está siendo grabado y que al final del webinar pueden acceder a la grabación. En el link, en nuestro sitio web, hay una sección que es capacitaciones, webinars, la pueden encontrar. Y yo les dejo igual ahí el link directo, ahí aparece el webinar y va a aparecer la grabación del webinar, por si no lo pudieron ver entero o alguien que no pudo conectarse puede acceder a mirar la grabación. Lo otro que les queremos recordar es que cualquier consulta adicional pueden mandarnos un correo a training.arrobalacnic y es que ya habíamos comenzado el año pasado y este año lo vamos a repetir. Vamos a tener al menos un webinar por mes de distintos temas que hemos identificado que son de interés para la comunidad. Así que estén atentos al webinar que corresponde en el mes. Pueden verlo también a través de nuestro sitio web que está en la parte de capacitaciones, webinars. Ahí se van a ir publicando la información de cada web que va a suceder próximamente. Así que bueno, le doy entonces ahora la palabra a Mariela Rocha para que ella pueda comenzar con la presentación. Y les recuerdo nuevamente que pueden hacer cualquier pregunta que quieran a través del botón ese de preguntas y respuestas o agregar cualquier tipo de comentarios a través del chat. Así que bueno, le doy la palabra a Mariela para que ella pueda compartir su presentación. Adelante Mariela. Gracias, Janina. Bueno, buenos días a muchos de ustedes. Buenas tardes a otros. Gracias por la presentación, Janine. Voy a compartir mi presentación. En segundos. Ya estaré compartiéndola con ustedes para poder charlar este tema. No sé si la están viendo en pantalla la presentación. Sí, perfecto, Mariela. La podemos ver perfecta. Bueno, perfecto entonces. Bueno, estamos reunidos en este webinar con la intención de hacer una introducción a lo que son las capacitaciones que el campus de LACNIC tiene disponible para ustedes en la temática de lo que es BGP y RPKI. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a charlar un poquito acerca de lo que es BGP, las cuestiones más generales, y al finalizar la presentación de lo que tiene que ver con los contenidos de BGP y RPKI, les vamos a dar información acerca de la oferta que tiene el campus LACNIC para toda la comunidad. Entre los que estamos reunidos hoy y los que se están sumando en estos momentos, se encuentran participantes que, si bien conocen de BGP, quieren afianzar sus conocimientos, y también existen participantes que conocen de protocolos de ruteo, pero no han tenido la posibilidad de trabajar con BGP. También hay participantes que les interesa mucho el tema de RPKI, más allá de las cuestiones que tienen que ver con la configuración del ruteo propiamente dicha. Entonces, para todos ustedes, creo que esta propuesta les resultará interesante. Como ustedes saben, hay dos tipos de protocolos de ruteo. Los protocolos de ruteo interno y los protocolos de ruteo externos. Los internos o IGP son ISTI, RIP, IGRP, USPF, entre otros. Y dentro de lo que son los externos están BGP. Entonces, cuando hablamos de IGP, estamos hablando de protocolos de ruteo que son utilizados para intercambiar información de lo que es el ruteo dentro de un sistema autónomo. Ahora vamos a ver cómo definimos sistema autónomo. Ahora, cuando hablamos de EGRP, hablamos de protocolos de ruteo que utilizamos para intercambiar información de ruteo entre diferentes sistemas autónomos. Ahora, cada entidad u organización o conjunto de redes que interactúa entre sí define diferentes políticas de ruteo. Entre lo que define, dice, cuáles son las áreas a conectar, cuáles son los dispositivos que quiere que sean visibles desde internet, cuáles son los protocolos de comunicación que va a utilizar, con qué direcciones IP trabajará, en fin. Toda esa definición establece lo que se llama la política de ruteo propia de la entidad o organización. Y de ahí viene la definición de sistema autónomo. Un sistema autónomo es un grupo de redes IP que comparten una política de ruteo que es propia, definida por la misma entidad y es independiente de la que definen otras entidades u otros sistemas autónomos. Desde afuera, o sea, desde internet, el sistema autónomo es visto como una entidad única. Es como si fuera una caja negra. Se ve todo lo que ingresa al sistema autónomo en lo que refiere a información de ruteo y toda la información de ruteo que sale del sistema autónomo. Pero lo que no puede ser visto desde internet es cómo el sistema autónomo se gestiona dentro de sí mismo. Entonces, tiene su propia política de ruteo interna, que es a través de los protocolos de ruteo internos o IGP, y su propia política de ruteo externa, que la realiza a través de los EGP. En sí, internet es una gran interconexión de sistemas autónomos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que se realiza esa interconexión de los diferentes sistemas autónomos? Y aquí es donde viene BGP. Border Gateway Protocol, o BGP. Es un protocolo de ruteo externo que opera intercambiando información de rutas, o sea, información de ruteo, de los diferentes sistemas autónomos. Siempre garantizando un camino libre de bucles o loops. Este es un gran potencial que tiene BGP. BGP garantiza que el camino a utilizar para llegar desde un origen hacia un destino está garantizado libre de loops. Al mismo tiempo, existen dos tipos de BGP. Y BGP, que está implementado dentro del sistema autónomo, y el EBGP, que está implementado fuera del sistema autónomo. Y acá es muy importante dejar sentada las bases de que que esté implementado dentro del sistema autónomo no lo convierte en un protocolo de ruteo interno. Porque estamos hablando del tipo de información que BGP conlleva. Y siempre es información de rutas externas al sistema autónomo, que luego, al tener que pasarlas dentro del sistema autónomo, lo hace a través de lo que se llama IBGP. Pero siempre la información es externa del sistema autónomo. ¿Cómo es que trabaja BGP? BGP básicamente trabaja aprendiendo y anunciando rutas. Para ello establece lo que se denomina una sesión BGP entre dos routers que se llamarán routers vecinos, peers, neighbors o como quieran llamarlo. Entre ellos se establece la sesión BGP, configurando de un lado y del otro. Y ahí comienzan a intercambiar información de ruteo, anunciando lo que se quiere publicar en internet y aprendiendo luego sobre los destinos a los que se quiere llegar. Lo que vemos en pantalla es una configuración básica, corresponde a una sesión BGP. De una forma, como les decía, bien básica, pero que les permite ver cómo puedo establecer una sesión BGP entre dos routers, en este caso sistemas autónomos diferentes, con muy poquitas sentencias. Y allí comenzaría entonces a intercambiar información de rutas. BGP es un protocolo de ruteo que basa sus decisiones en atributos de las rutas. ¿Qué son los atributos de las rutas? Son parámetros preestablecidos que viajan junto con la información de las rutas. Esta información puede ser manipulada por los administradores de las redes, o sea, por cada uno de nosotros que nos toque interactuar con BGP, para poder influir en esa decisión que finalmente toma BGP. O sea, que si bien BGP toma la decisión de la cual es la mejor ruta basada en los atributos que puede leer de la información de ruteo, nosotros como administradores podemos manipular toda esa información para poder hacer que BGP elija determinados caminos antes que otros. Esa es la parte, digamos, más emocionante que tiene BGP, pero además la más poderosa, porque permite realmente tener un control sobre lo que es el ruteo entre los sistemas autónomos. Los atributos hay muchísimos. Los más comunes son los que están puestos en color naranja. A estos mismos hay que agregarles también el atributo WAIT, que originalmente fue un atributo propietario de la empresa Cisco, pero que hoy la mayoría de los fabricantes también tienen su propia implementación de WAIT. Por lo que el término de propietario quedó en el pasado. ¿Cómo es que hacemos para leer los atributos de BGP? Se hace a través de comandos, uno de ellos es el que estamos viendo en pantalla. Fíjense que acá hablábamos de Origin, S-Path, hablábamos de MED, de Local Preference. Bueno, cada uno de estos, incluyendo el WAIT, puede leerse en la salida de este comando. Y es muy importante aprender a leerlos. Aprender qué significa cada uno de estos símbolos y cómo es que BGP, basada en esta información, va a tomar una decisión. Es importantísimo aprender eso. Como administradores de redes, esta es la clave para poder tomar las decisiones y poder controlar cómo fluye el tráfico en nuestras redes. Luego hay otro tipo de decisiones que también van a estar en nuestras manos como administradores de redes. Por ejemplo, cómo voy a hacer la redistribución de la ruta default. Cómo voy a hacer para que los prefijos o rutas, información de ruteo que quiero, pueda estar insertada en la tabla de BGP y pueda ser utilizada. Y también, cómo puedo hacer para que las rutas que vienen de otros sistemas autónomos, poder decidir en esas rutas cuáles son las que dejo pasar a mi sistema autónomo y cuáles no. Lo que se llama filtrado de rutas. Filtrado de rutas se realiza desde mi sistema autónomo hacia otros y viceversa. Hay dos tipos de filtros de rutas. Unos son los que están basados en lo que son las direcciones IP y otros que están basados en el camino que los prefijos hacen hasta llegar al sistema autónomo. BGP realiza la selección del mejor camino, como les decía, basado en atributos. Pero para ello tiene un algoritmo. Para los administradores de redes es importantísimo conocer cómo es ese algoritmo. Qué es lo primero que BGP tiene en cuenta. Qué atributos preceden a otros en importancia. Cuál es el atributo que me va a convenir manipular para hacer que BGP tome determinada decisión. O también para poder resolver problemas. Conociendo bien cómo es la selección del mejor camino, voy a poder entender por qué BGP está eligiendo una ruta en vez de otra. Las mejores prácticas recomendadas es un punto clave para poder administrar eficientemente nuestras redes. Por un lado, conocer cuáles son las mejores prácticas recomendadas en cuanto a trabajar con BGP o con un IGP. O sea, cuándo utilizar protocolos de ruta interno, qué información transportar con IBGP y qué información transportar con EBGP, etc. Respecto a BGP en sí mismo, qué anuncios nunca debería recibir, qué anuncios nunca debería hacer o qué no debería enseñar. O qué es lo que nunca debería hacer como buen administrador de redes. Todo eso está embebido en lo que son las mejores prácticas recomendadas de BGP. Ahora, ¿qué pasa con la confiabilidad de la información que recibimos en los routers? Es importante tener en cuenta que Internet funciona gracias a una gran cadena de confianza. O sea, cada organización es responsable de los prefijos que anuncia. Cada organización decide qué anunciar. Pero la confiabilidad de la información no está garantizada. O sea, recibir información de un vecino no implica que la información que el vecino me está aportando realmente sea confiable. Y cuando existen errores en el ruteo, ya sea intencionales o errores no intencionales, eso afecta de una manera muy crítica al tráfico de Internet. Se pueden tomar medidas que ayuden a confiar en la información recibida. Por supuesto que sí. Y de eso se trata lo que vamos a ver. ¿Qué tipo de eventos pueden ocurrir? Bueno, existen los que se llaman secuestros de rutas, que pueden ser, como les decía, intencionales o por algún error en la operación. Existe lo que se llama Roglic, es importante diferenciarlo de lo que son los secuestros de rutas. Y existe lo que se llaman ataques contra el camino. Es importante que sepan que varios secuestros de rutas vienen ocurriendo en los últimos años. Hay muchos casos muy emblemáticos que vale la pena conocer. ¿Qué medidas de protección tenemos? Bueno, medidas para ayudar a mitigar los problemas de ruteos que son causados por ataques o por errores. Algunas medidas que se toman son medidas informales, como por ejemplo, ponernos de acuerdo telefónicamente cuáles son los prefijos que voy a anunciar y cuáles son los que estamos de acuerdo en que voy a recibir. O sea, esta llamada telefónica podría hacerse con el administrador del otro sistema autónomo. También existe lo que se denominan LOAS, que son cartas firmadas manualmente, digamos, que es el compromiso de la información que se va a recibir y anunciar, el uso de los Internet Routing Registry, utilizar el juiz, en sí. Varias medidas. Las medidas todas estas que estamos mencionando no proveen una información firmada digitalmente. Entonces aquí es cuando viene el concepto de RPKI. RPKI o Resource Public Key Infrastructure es un mecanismo para validar el origen de la ruta. Es importantísimo este concepto. Válida cuál es el origen de la ruta que estoy recibiendo. Eso ayudará a evitar secuestros de rutas y lo que se denomina drop leaks. Ahora, es importante saber que esto previene de problemas que devienen del origen de la ruta, pero no de otro tipo de ataques como, por ejemplo, ataques de denigración de servicio. Esto es para prevenir los problemas que devienen del origen de las rutas. Los componentes de una solución RPKI son PKI de recursos, que estarían conformados por las IPs, los sistemas autónomos más los certificados, objetos firmados digitalmente, que son recursos ROAS, que hay que aprender cómo es que se conforman cada uno de esos objetos. Repositorios, que almacenan la información criptográfica, eso constituye la PKI. Y el proceso final y más importante, por el cual, si no todo esto no tiene sentido, es el proceso de la validación, que es la que se lleva adelante como proceso final, pero el más, digamos, es el más importante porque es el que realmente valida la información. Bueno, ¿qué vimos hasta acá? Nombramos sobre sistemas autónomos, hicimos una diferenciación entre BGP, entre protocolos de ruteo interno y externo, hablamos sobre cómo es la interconexión de sistemas autónomos, también nombramos tablas de protocolo BGP, hablamos de tablas de ruteo, dijimos cómo es que se aprende y se anuncia en BGP, hablamos sobre configuraciones básicas de BGP, y no nos adentramos en configuraciones un poco más complicadas, pero que sí están en la oferta que tiene LACNIC al respecto. También nombramos cuestiones que tienen que ver con decisiones administrativas, filtros, atributos de las rutas, cómo se leen esos atributos, cuáles son los más importantes, son los más conocidos, cómo es que se realiza la selección del mejor camino para BGP, cuáles son las mejores prácticas recomendadas, y finalmente, qué es lo que ofrece RPKI. Todos estos contenidos y muchísimos más, porque esto es una introducción como para que ustedes vean más o menos cuáles son los temas que se tocan en este curso, es lo que ofrece fundamentos de BGP e introducción a RPKI de Campus LACNIC. Este curso se lanzó en el 2007 y ya lleva capacitadas más de mil personas de la región. ¿Cuál es la modalidad? Es online, con asistencia de un tutor. En este caso, el tutor soy yo. Trabajamos de una manera teórico-práctica. La práctica se hace con simuladores, que son provistos por el mismo campus, a través de máquinas virtuales. Se trabaja con videos, hay que visualizar esos videos que contienen todo el aspecto teórico, después se realizan las prácticas, y acompaña todo este proceso, un foro de consultas entre todos los alumnos y el tutor. Además, se puede establecer comunicación con el tutor, a través de mensajes dirigidos solo al tutor, cuando no se quiere interactuar en el foro con todos los alumnos. Dura seis semanas el curso, es un módulo por semana, ya que es un curso de seis módulos. Al final de cada uno de los módulos, se puede contar con exámenes parciales, que son opcionales de realizar, pero que sirven para, por un lado, ver qué tan asimilados quedaron los contenidos, y además, porque aunque sea en menor medida, cada uno de esos exámenes parciales también ayuda a la nota final. El examen final sí es obligatorio para la certificación, y hay que tener en cuenta que para obtener dicha certificación, la calificación tiene que ser mayor al 70% del valor del curso. La primera edición de 2019 comenzó el 4 de febrero, estamos ya transitando el módulo 4, que comenzó en esa fecha, pero ya se encuentra abierta la inscripción para la segunda edición, esa inscripción está abierta hasta el 13 de marzo, la segunda edición de 2019 comienza el 18 de marzo. Existen cupos para miembros asociados a LACNIC, y cupos para la comunidad en general. Todos los informes e inscripción están en la página de Campus LACNIC, que es campus.lacnic.net, y, bueno, los esperamos, esperamos que les haya gustado, y que se hayan entusiasmado con estos contenidos, para aprender mucho más, más detalles, realizar prácticas, y conocer sobre BGP, que es un protocolo de ruteo apasionante, y que es el protocolo de ruteo que interconecta todos los sistemas autónomos de internet. Esto es todo lo que tenía para ofrecerles, entonces muchas gracias por escucharnos, y te dejo, Janina, para que puedas continuar con la agenda. Muchas gracias, Mariela. Espero que hayan podido aprovechar esta presentación. Y, bueno, como comentaba Mariela, esto es nada más una introducción, un pantallazo, de lo que se puede aprender mucho más al respecto, y profundizar, de los conceptos de ruteo de BGP, y de lo que mencionaba Mariela sobre el RPKI, que son conceptos bastante útiles, a la hora de la administración de redes, para cualquier proveedor de internet, o cualquier organización que necesite hacerlo. Cualquier consulta, bueno, pueden utilizar ahora, como les decía, el chat, para hacer un comentario, o alguna pregunta en particular para Mariela, pueden hacerlo a través del botón de preguntas y respuestas, si lo desean, o algún comentario que quieran hacer. Pueden hacerlo ahora, o bien pueden enviarnos cualquier consulta al correo training.net, que se las dejo ahí. También les dejé en el chat el link para la información del curso de BGP, que les cuenta un poco más ahí, el calendario de las ediciones. Y, bueno, también les dejo el link para poder ver después la grabación, si tienen alguna consulta adicional para poder hacerla, la pueden hacer. Así que, bueno, muchas gracias a todos por participar de este webinar, estén atentos a los próximos webinars del siguiente mes, y hasta luego, buenas tardes o buenos días para todos. Ah, un segundo, antes de irme, ahí llegó una consulta, que dice Dan, buenos días, solo quería consultarle, soy nuevo en BGP. Sí, Dan, podemos... ¿Cómo obtener el sistema autónomo? Esa es la consulta, entiendo. ¿Querés contestarla tú, Mariela? Sí, claro. Dan, el sistema autónomo se consigue de la siguiente manera. LACNIC es el responsable de la asignación de recursos numéricos en todo lo que es la región de Latinoamérica y Caribe. Supongo que estás dentro de la región, entonces, en ese caso, en la página de LACNIC, donde dice recursos, ahí tienes todas las instrucciones para poder obtener cualquiera de los tres recursos de los cuales LACNIC asigna. Entre ellos son las direcciones IP, IPB4, las direcciones IPB6 y los sistemas autónomos. La forma de... Acá estás escribiendo y dice estoy solicitando el bloque pero me pide SN del proveedor. Sí, exactamente. Te está pidiendo cuál es el sistema autónomo del proveedor. Seguramente, cuando hiciste la solicitud de bloques de IP, dijiste que tenés un proveedor de Internet. En ese caso, lo que te están pidiendo es cuál es el número de sistema autónomo que tiene ese proveedor. Simplemente, tienes que preguntarle a tu proveedor cuál es su sistema autónomo y de esa manera se lo puedes comentar a LACNIC. De todas maneras, hay una dirección de correo en la cual se pueden hacer todas estas consultas que es hostmaster arroba LACNIC punto net. Ahora, si querés, la podemos escribir para todos los panelistas. Ahí la voy a poner. Hostmaster arroba LACNIC punto net. Este es el punto de contacto para todo lo que tiene que ver con recursos que asignan LACNIC. Espero que haber respondido a tu pregunta, Dan. Gracias, Mariela, y gracias, Dan. No sé si alguien tiene alguna consulta adicional. Ahí Mariela dejó el link para poder enviar la dirección de correo para poder enviar consultas. Y no sé si alguien tiene alguna consulta adicional. Bueno, entonces ahora sí les agradezco, ahí que son dan gracias, les agradezco a todos por participar de este webinar. Recuerden que pueden hacer cualquier otra consulta. Y bueno, que tengan buenos días para todos o buenas tardes y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.